Estamos en la casona de Requijada, por fin ha salido el sol, llevamos un invierno con muchísimas nevadas y en plena Semana Santa también nos ha nevado. Amén. En breves momentos empiezan a aparecer nuestros huéspedes para disfrutar de nuestro desayuno artesanal. Hemos preparado también quesito con membrillo casero, pan que lo elaboramos aquí en nuestro obrador y no puede faltar el aceite de oliva, el tomate y el jamón. Nuestros desayunos elaborados de forma artesanal. Hola. Y nuestros huéspedes. ¿No se ha levantado nadie? Te quiero. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos haciendo un vídeo para Youtube. Ah, qué bien. Nuestros primeros huéspedes que amanecen. Vamos a preguntar qué tal han descansado. Muy bien. Sí, qué maravilloso. No hay nada de ruido. Venimos esta tarde a desayunar. Sí, llegáis a la hora. A las 10. Bueno. Pero el desayuno es bueno. Nunca sale. Muy bien, muy bien. ¿Qué os parecen nuestros desayunos? No sabes qué coger primero. Fenomenal. Sí, tomamos. Bueno, pues muchísimas gracias. Una pinta roja. Que os aproveche. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.